Pegando la milla, si va yo pegao, mi sueño es venida, me tiene chequeao Bailemos abierto, que el mar es finao, vamos a bailar suelto, no quiero zampao Pegando la milla, si va yo pegao, mi sueño es venida, me tiene chequeao Y seguimos bailando, seguimos gozando DJ, la rosa labrea Pegando la milla, si va yo pegao, mi sueño es venida, me tiene chequeao